¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video de Roblox, esta vez de dónde está el bebé. O sea, sí, sí, ya me lo juego. Así que, vamos a jugar algunos juegos. Y no estoy solo, sino que estoy con Benja. ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Oh, somos bebés! ¿En serio? ¡Ah, soy bebé, tú eres padre! ¡No, yo soy padre! Y se salió uno. Voy a esconderme en una máquina. Voy a esconderme en algún lugar. Voy a esconderme. ¡Ya sé dónde esconderme! Te voy a buscar. Yo me esconderé aquí, en un lugar donde es imposible de buscar bebés. Estaré aquí hasta que termine la partida. ¡Ah, sí chicos! Si no notaron, pues en este bebé, pues tengo la camiseta de Sonic. Solo que en verlo en persona no se nota tanto. Pero si lo ves así, pues sí se nota. ¡No, ¿por qué? ¡Ay, mujer! A lo mejor te cambiaste de avatar. Uy, solo quedan tres bebés. Uy, ya encontraron a uno. Dime una pista. ¿Una qué? Una pista. ¿Cuál pista? ¿Para qué? ¿De cuál pista estás hablando? ¿Para qué? ¿Te pueda pillar? No puedes, ya que soy invisible. Cuidado. Yo te he puesto ahí. ¿Y hacia dónde estáis? Ay, no. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? No, solo quedan dos bebés. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Soy el único! No sabes dónde estoy. No sabes. No sabes dónde estoy. Estás en una alcantarilla. ¿Qué, noob? No estoy en una alcantarilla. Estoy en otro lugar. ¡No, dos segundos! ¡No! Me escondí en el sótano. ¿Qué? Pero si yo había ido al sótano. Pues me escondí debajo del televisor. Y de repente no abriste la puerta. Ay, entonces juguemos ocultar un sitio nuevo. Ay, travesura. Protege a los bebés. ¡Ah, debemos proteger a los bebés! Mira, me veo facherito. ¡Ah, ah, ah, ah! Yo voy a agarrar esto. A ver. ¿Cómo se hace? ¡Ah! Voy a agarrar a este bebé por escaparse. ¡Ah, ah! No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se agarra? Oye, a mí todavía no me carga. ¿No te cargan las texturas? ¿Dónde estás? No, ¿tú dónde estás? No, ahora me cargan. ¿Dónde estás? Estoy en la sala principal. ¿Ah, ese eres tú? Ah, pues yo soy este chico. Llevan los platos. Yo soy este chico con ropa fachera. ¡No! Un perro. ¡No, sí! ¡Se toma la batería! Sígueme, perro. Atrapemos a los bebés. Atrapen, atrapen a este. ¡No, se comió! Perfecto. Ya lo protegimos. ¿Cómo lo atrapaste? Atrapándolo. Y no hay, y no hay más cosas de... ¡Ah! ¡Lo ha roto! ¿Cómo? ¡Pinche bebé! ¡No, güey! ¡Ah! Bebé agarrador. ¿Cómo es que ha roto esa... Que deja al bebé del pelo. ¿Un baño? ¿Qué hace un baño acá? ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué hace un baño cerca de la cocina? El perro. ¡Ah, ya, ya! Es bueno que te vaya a tirar con flota ahora. ¡Eso es peligroso! Que se tire con... Digo, si es peligroso. Queda un bebé. Bueno, al menos se podría sobrevivir. ¿Dónde estará ese bebé? ¡Toma este carro! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el perro? ¿Y dónde está el perro? ¡Eh! A ver, el perro... A ver, ¿dónde está? Ya la casa está casi desordenada. Sí. ¿Dónde está ese niño malcriado? ¿Y dónde está el perro? ¡Ah, el perro! ¡Ya sé dónde está el perro! ¿Dónde? ¿En tu casa? No. Está en la cocina. ¡Ah! ¡Ah! Recuerdo muy bien ver una pelota. A ver, voy a agarrarlo. Ven, perro. ¡Mami! Espera, espera, espera. Ya voy, voy. Toma esta pelota, perro. ¡Ay, qué lindo el perro! Ven, que te va a convertir... Ah, no. Ok. ¡Ya juguémosle! ¡La pesadilla de los padres! ¡No! Pero yo quería... ¿Cuál querías? Ocultarse. Ok, ya votamos el de ocultarse. Después votamos el de la pesadilla de los padres. Escóndete de los padres. No, es que el de ocultarse es genial. ¡Hola! ¡No! Soy padre, ¿por qué? Bueno. Va a ser genial matarte. ¿Cómo que genial? Bueno, no, me entiendo. Me esconderé aleatoriamente. Pero no te esconderé en la alcantarilla. Ya sé dónde esconderme. ¿Listos o no? Aquí vienen. Ay, no. Yo ya estoy listo, así que... ¿Cómo es que se abren estos? ¡Hola! ¡No! 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 Sabía que te iban a esconder de nuevo ahí. Por lo menos este... Ah, a ver, ¿dónde están? Este está escondida aquí. ¡Ya sé dónde está la chica! Está en el garaje. Está en unos... Está en unos pasillos cerca del garaje. Está en unos pasillos. ¿De acá? Un perro. ¡El otro bebé está en el... Está en el patio! Ya voy. Solo que no sé por qué tiene ese auto tirado. ¡Aquí está! Solo que no sé por qué... No sé por qué está tirado. ¡Yani! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Un que... ¡Aunque de un bebé! Ya sé dónde está ese último bebé. Así que... ¿Dónde? Vete al garaje y ves unas puertitas... Unas puertitas pequeñas de madera. ¿Esto? Pues ahí adentro está ese bebé. Ese último bebé. ¡Hola! ¡Atrepar! ¡Ah! ¡No! ¡Ve rápido! ¡Ata! ¡Ja, ja, ja! ¡Le pegué! ¡Ya! ¡Pesadilla! ¡La pesadilla de los padres! ¡Sobrevivir a la noche o restaurar la energía de la casa! ¡Ah! Espero que me toque ser bebé. O espero que a nosotros nos toque ser bebé. Sí. Sería genial. ¡Ah! ¡Me tocó ser padre! ¡Dos contra tres! ¡No se vale! ¡Que uno se salga! ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer? ¡No sé! ¡Tú dímelo! ¡No! ¡Pero si tú pusiste la... ¡Ah! ¡Cómo es que me matan súper rápido! ¡Ah! ¿Te tenemos que ir a matar? ¡No! 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 ¡Eso no se trata! ¡Te pegué! ¡Ja, ja! ¡No se vale! ¡Tres contra uno no se vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde está? ¡Sos no! ¡Sos fan de Kuno! ¡Morito, morito, morito, morito! ¡Morito! ¡Le ganamos! ¡Babby gana! ¡El de juego es gratis! Bueno, juego es gratis. Espero que nos toque ser bebé a los dos. Sí. ¡Bota el equipo azul! ¡Bota el equipo azul! ¡Bebé, bebé, bebé, bebé! ¡Soy bebé! ¡Hola! ¡Vámonos! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Hacer lo que nos da la gana! ¡Vámonos! ¡Escapemos de los padres! ¡Oh, Pablo, Pablo, Pablo! ¿Qué? Mira, ven. Si tú... Mira. Coge un cuchillo de acá arriba. Un cuchillo. A ver, voy a... De los que están malos. No importa cuál. No puedo agarrarlos. ¡Oh, mira! Acá hay un cuchillo. ¡No! Ok, lo agarro. ¡Wey! Mira, mira. Mira, pero mira, pero mira, ven. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha explotado! ¡No te moriste! ¡No! ¡Pepa Pig! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Pepa Pig! ¡Ah! No hay un sonido de rape. Sígueme. ¿Dónde estás? Aquí. Ven, sígueme. Por acá. ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Ah! ¿Este eres? ¡No! Soy ese del avioncito. ¡Pero no te veo! ¡Soy el avioncito! Estoy acá. Yo veo tu cuerpo acá, muerto. Ok, ya. Soy el azul. Soy el azul. Soy el azul de la camiseta de Sonic. Yo veo que está muerto acá. A lo mejor esto se buggeó. ¿Se ha buggeado? Pero creo que no. Bueno, yo voy a ir para abajo. A ver, después me mandas captura. A ver, voy a ir para tomar captura. ¡Ay! Déjame salir. ¡Ah, no! ¿What? Recién se fue. Bueno, yo... ¡Puedo manejar este auto! A toda velocidad. Aunque bueno, es un carrito. Pero puedo manejarlo. ¡Uy! ¡Ah, ahí te vi! Tiene mala conducción. ¡Hola! ¿Quién está conduciendo este? Ok, ya. Precio. Hola. Hola. ¡Uh, me ahogo! ¡Bien! ¡Me ahogo! No, mentira. ¡Ah, una chica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me subo al auto! ¡Me subo al auto! ¡Niños! No, no se ahoguen. No se maten. ¡Ah! Ok. Este es solo un juego. No lo intenten en la vida real. ¡Uf! A ver, ¿cómo me subo? ¿Cómo me subo este auto? Después no... Te denuncian. Ok. Ok. Voy a intentarlo. Este es un juego. No lo intenten en la vida real. ¡Uf! ¡No! ¡Me ahogo! ¡Hola, perro! ¡El perro me sigue! ¡Uh! ¡El perro te sigue porque sí! ¡No, me ahogo! No lo intenten en la vida real. No se maten. ¿Qué haces? ¿Por qué estás rojo? ¿Por qué estás...? ¡Au! No le intenten en la vida real porque se pueden morir. Si se mueren, le denuncian a Paolo y no queremos que pase eso. ¡Oh! ¿Qué hace el perro en el agua? ¡Wow! Voy a comer baterías. ¿Cómo que vas a comer baterías? ¡Ah! ¡No! Me quieren atrapar con las cosas. No, en serio. No. ¿Quién me persigue? ¡Un bloque me está persiguiendo! Agarra, perro. Esa bola. ¿Qué le estáis haciendo a mi perro? Voy a agarrar ese bloque. ¡Un bloque! ¡Me persigue! ¡No! ¡Vuelve! Lo tiro al agua. ¡Al agua, pato! No, dime que... ¡Ah, no! ¿El coche de McDonald's? ¡Ah! Ganamos todos. A ver, a ver. Voy a probar el juego que se llama Tareas porque no lo he probado. ¡Ah, no! Yo ya sé de qué se trata. Solo son padres que tienen que hacer las tareas porque sus hijos están en la escuela. ¡Ah, ok! ¿Ah, qué? Hide and Seek interactúa con todos los bebés que ganar. Hide and Seek. ¡Oh, somos padres los dos! ¡Mismo equipo! ¡Ah, sí! La próxima votemos uno, pero seremos bebés. Y te diré el lugar donde debemos escondernos. A ver, ¿cuántos videos dura? 16 minutos de grabación, así que intentaré que el video no se lague tanto. ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Mano, arriba! ¡Mano, arriba! Me imagino que los bebés deben esconderse por acá. Me imagino yo. Ya tú andas por allá. Voy a abrir esas puertas. ¡Ah! ¡Un bebé! ¡Muere! ¡Atropea uno! ¡Estaba escondido! Yo ya no. Ok, juguemos de nuevo, pero esta vez seremos los bebés. Hide and Seek. Oye, literalmente, los tipos estaban... Había uno que estaba... Se estaba escondiendo en la lavadora. ¡Eh! ¡Soy un bebé! No, tú eres padre. Yo soy un bebé. ¿Qué? ¿Se buguió esto? ¿Por qué tú se van? ¿Qué eres, Pablo? Un bebé. Tú eres padre. Escóndete. A ver, no sé en qué lugar esconderme. ¿Qué? ¡Poey! ¡Ay, no! Yo allá me escondí En un lugar que es muy difícil de encontrar ¿Qué? Ya Ya espera Tengo que ir a comer ¿Dónde estarás? No sé, me perdí No sé dónde estoy Dime una pista No sé, me he perdido Mentiroso Estoy en tu casa Estoy en tu casa en el baño ¿Cuántos baños tenemos en la casa? Uno No estás en el baño Estoy en la habitación de los padres Ya, a ver Voy a confirmar Mentiroso Mentiroso Pues estoy en el sótano Donde siempre me escondo No creo No creo porque yo Había ido por allá No, 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 no Me encontró alguien No Ya yo me voy a jugar con esta A ver A ver F Porque mi amigo se fue Juegos hambrientos Muere 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 ¿Cómo se usa un arma? No 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 ¿Dónde hay un arma? ¿Dónde hay un arma? ¿Cómo uso este arma? Sí Ay No puede ser Bueno chicos Espero que realmente Te haya gustado el video Si te gustó Suscríbete con la campanita Activada Déjale tu like No olvides Unirte a mi grupo de Discord Y sígueme en mi Twitter Ya que Ya que en Twitter Bueno Estoy un poco activo Estoy más activo en Twitter Que en otras redes sociales Además Aparte de que Aparte que he grabado Con 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 Benjamín Pues Pues fue muy divertido Ese juego Además muy pronto Además Digamos que el día de mañana Pues haré un gameplay Del área 51 Adentro de Roblox Así que Si quieres ver ese gameplay Pues 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 Apoyándome Dejando like O suscribiéndote Ya que Estoy cerca De los 300 mil Suscriptores Así que Así que Haría un especial Sobre eso Bueno Bueno